Hoy es un día de fiesta, es un día de satisfacción para todos nosotros aquí en My Cosmetics. ¿Se oye? ¿Por qué nos acompaña? Yeti López. Yeti es una de las muchachas que ganó el concurso que se hizo en diciembre del año pasado y se realizó un tomito, 12 áreas del hipo y patrán. Yeti es otra persona, han transcurrido seis meses el día 4, se cumplen los seis meses y no sé si ella va a hacer una fiesta para celebrar. Sí, estoy pensando en hacer una fiesta. Bueno Yeti, primero que todo es darte la bienvenida, agradecerte que sigas colaborando con nosotros para que las personas vean la transformación que se produce no solo en el cuerpo, sino en el alma de las personas que se hacen un cambio. Es increíble. Tú estabas, habías pasado siempre por muchos procesos que te habían deprimido, que te habían quitado las ganas de lucir. No vamos a decir hacer tan exagerado que te había quitado las ganas de vivir, pero sí las ganas de lucir. Tenías completo en el cuerpo, te he dado igual. Bueno, cuando todo te ha dado igual, ya uno había perdido también un poco las ganas de vivir. Uno pierde el entusiasmo. El entusiasmo. Ahora, cuéntame, ¿cómo ha cambiado eso en estos seis meses? No te puedo explicar, es grande. Es... A ver, yo ahora siento que yo me puedo comer el mundo. Es increíble. No solamente porque cambié el cuerpo, es la forma en que yo me siento. Como yo me siento ahora, es que yo puedo con todo. Yo, no sé... Es un cambio, uno no sabe lo que puede... Influir. Influir mentalmente. Ajá. Es increíble. Es increíble porque de la forma que yo pienso ahora, nada que ver con lo que yo pensaba hace seis meses atrás. Además, el cambio es obvio. Es obvio porque Yeti se ha cambiado el color de pelo, Yeti se ha cambiado la forma de vestirse, Yeti... Ya yo no, yo le ponía vestidos, Susana. Yo tenía la mitad del closet de mi casa lleno de vestidos. Vestidos que yo decía, algún día me los pondré. Yo he eliminado todos los pantalones, esas cosas yo se las regalé a mi hermana. Ahora, lo único que yo uso son vestidos porque es que me queda hermoso. Me veo tan femenina, me veo tan mujer, me veo, yo puedo decir, me veo sexy. ¿Entiendes? Yo ahora uso vestidos, uso cosas escotadas. Yo veo que me quedan bien. Que algo hermoso. Claro, claro. Yo cambié hasta el closet mío, yo lo cambié ya. Claro, claro que sí. Eso es así. Es una actitud. Por eso nosotros insistimos tanto. Y yo, personalmente, mi batalla es convencer a las mujeres que no se dejen influenciar por esos criterios de que la cirugía es una superficialidad, que la belleza solamente va por dentro. Todas esas cosas que no dejan de ser ciertas, porque también hay personas que no se pueden hacer una cirugía o que no se quieren hacer una cirugía y por eso no tienen que estar reprimidas por la vida. No, cada actitud es personal e intransferible. Ahora, creo que todos tenemos derecho y todos tenemos derecho a hacer un cambio. Todos tenemos derecho a vernos bien. Todos tenemos derecho a que se refleje en el espejo una imagen que es la que deseamos de nosotros mismos. A veces por circunstancias de la vida, porque has tenido varios embarazos o porque has engordado mucho, porque a veces la depresión es lejos de... A mí me engordó la depresión. Mucho, mucho, mucho. Quien más influenció en la obesidad que yo cogí fue la depresión. ¿Por qué? La depresión de que me quitaron mis hijos con los reproductores, la depresión por no poder tener hijos, la depresión por tantas veces que padecí de cáncer. Esa depresión fue la que influyó a que yo, mi estado si era era come, 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 no me importaba engordar, no me interesaba nada, no me importaba nada. Y entonces después no me quería mirar en el espejo porque me daba asco yo misma. Ayer, Jeffy fue a ver a Jeffy. Cuéntame, ¿qué te dijo Jeffy? Jeffy cuando me vio, él es americano y él habla español muy cómico. Él me dijo, mucho flaca, mucho flaca. Había bajado mucho de peso. Porque empezaste a ir a gimnasia. Empecé a hacer el gimnasio, a los tres meses empecé a ir al gym. Y parece que me enfoqué en hacer tantos ejercicios que bajé 20 libras. Y yo me asusté cuando vi que empecé a perder el fat transfer que me hizo Jeffy. Y dejé de hacer ejercicio y Jeffy me dijo que estaba muy flaca. Entonces, nada, voy a empezar de nuevo el gym pero con calma, suavecito. De todas maneras, yo no estoy gorda. Yo no tengo grasa que quemar. Claro, claro. Tiene que solamente fortalecer músculo. Fortalecer músculo. Eso, mira, yo me alegro que tú menciones eso porque una de las preguntas que siempre nos hacen es justamente, si yo bajo de peso después que me bajo el fat transfer, ¿se me bajo el fat transfer? Claro. Y le digo siempre, bueno, si uno pudiera decir, voy a bajar de peso nada más que los brazos. O voy a bajar de peso nada más que la barriga. Oye, sería una felicidad. Pero no bajas de peso completo. Ahora lo que debes hacer es eso, ir al gimnasio a fortalecer y a sustituir de alguna manera esa grasa, si pierdes un poco, por músculo, por el músculo, músculo de los glúteos y no vas a tener problemas. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a todas esas mujeres que viven una depresión, que están pasando por un momento difícil, que no se deciden, o que la familia las desentusiasma a que vengan a hacerlo, o las amigas que a veces no se pueden hacer una cirugía por alguna razón, entonces no quieren que las demás tengan un cuerpazo espectacular. ¿Qué le dices tú a todas esas mujeres? Ok, la vida es muy cóctica. Ok, so, consiéntete. Hazte feliz. Siéntete la mejor mujer de este mundo. Date los gustos que quieras. No esperes a mañana porque no sabemos si mañana vamos a estar. Yo tomé la decisión un día gracias a Michael Matthew Suger. Fue la mejor crisma de mi vida. Fue el año pasado cuando me regalaron esta cirugía. Y yo después de seis meses les puedo decir que me siento la mujer más feliz del mundo. No esperen, de verdad, hagan ese cambio que se van a sentir sumamente felices. Bueno, pues con ese mensaje terminamos esta entrevista. Te doy las gracias, Yeti, te doy las gracias. Gracias a ustedes. No perdamos el contacto para seguir viendo esa transformación. Cómo no. Y ustedes ya saben, ya saben dónde estamos, ya saben cómo se pueden comunicar con nosotros. Y ya saben el número, pero de todas maneras nosotras se lo recordamos, ¿verdad? Claro que sí. El 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics, oye. Gracias, Yeti. 305-264-9636. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros. Y ya saben cómo se puede comunicar con nosotros.